Hola, bienvenido a tu casa, porque voy por hoy en el periódico de tu casa. Gracias por recibirnos aquí en el Centro Fútbol Profesional. Para empezar, lo que yo quiero saber de mi parte, por parte de Argentinos Play y Agustín Capsala, si bien obviamente por ahí lo primero que se me viene a la cabeza es que cualquier técnico quisiera corregir en lo inmediato, en el corto plazo, en un momento en el que está costando ganar, son los resultados, pero yo quiero saber qué aspecto del juego de Argentinos, de tu Argentinos hoy por hoy, quisieras corregir de inmediato, en el cortísimo plazo, mañana si es posible. Los resultados. Fuera de los resultados. Los resultados, porque son cuando vos analizás el postpartido, son pequeños detalles. Son pequeños detalles que muchas veces se hacen muy difícil entrenarlos en el día a día. Y para entrenar esos detalles necesitas tiempo, necesitas repeticiones, necesitas, ¿cómo se dice?, machacar esto, esto, esto y esto. ¿Me seguís? Entonces, te puedo dar un ejemplo, el gol de instituto, el segundo, que es una contra, ¿vale?, en lugar de ir a buscar la pelota, habría que haber replegado hasta el área. Es un detalle, es un detalle, ¿cómo jugó Marco? Perfecto. A mí me encantó cómo jugó Marco el otro día. Me encantó. Tiene 21 años, tiene que aprender. Es así. Y es un detalle porque en esa jugada, estamos hablando de fútbol, ¿no? No, de que Marco tiene la CUP, no, entendamos bien. Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Que en lugar de la intención de Marco de ir a quitarle la pelota al instituto, corre en línea recta para el área, el centro no entra. Y si él llega al área, hacemos el recorrido para atrás de los dos que había. Es un detalle. Y esos detalles nos están costando puntos, nos están costando los resultados. Pero, se interrumpo, perdón. ¿Son detalles que vos ya notabas de argentinos antes de tu llegada o son detalles que vienen producto de cambio? No, no, no. De lo de antes no voy a hablar. Sería incapaz de juzgar a cualquier entrenador y menos a Gaby. Eso es clarísimo porque no lo hice nunca y no lo voy a hacer. Hablemos de ahora. ¿Me enseguida? Yo te puedo hablar desde que estoy yo acá. Y claro, cuando vos ves el partido, porque a mí me dolió lo del partido, porque lo tuvimos para ganar, ¿vale? Y lo terminás perdiendo. Y el empate, bueno. Pero cuando yo me entero que al otro día, hablando con el chino, que cuando tiran al centro le pegan la canilla al chino y le levanta la pelota y le cae en la cabeza al del instituto, te querés morir. Ni hablar la jugada anterior que el Kupa, si no la tocaba el trago también. O la que patea a Gundú y le pega en la cabeza al que está en el suelo. Entonces, después hablamos de las formas. Jugamos más directo de lo habitual, porque creo, creí que era la manera de atacar a ese equipo de forma replegada. Porque ellos... Muy bien. Entonces, cuando ellos armaban esas líneas, era complicado meterse por el centro. Entonces, ¿para qué le voy a dar yo la posibilidad a ellos que me roben y me ataquen si encontramos una manera de por ahí meter el gol? Fue abusivo. Sí. Sí. Pero como nos salieron las dos, tres primeras, el cabezazo de Gundú que le baja a Ábal y se va larga. La otra contra la... ¿De él siempre por izquierda? No, no. Era, por un lado, cruzarla y por el otro, jugar por dentro a la caída de uno de los media punta. Pero como Bochy seguía a Alan, lo seguía muy bien, no teníamos esa caída al espacio. Yo tengo una pregunta capaz del desconocimiento. En equipos que se te cierran así, tanto atrás y hacia el medio, sobre todo. Sí. Para quitar y salir rápido. Sí. ¿Por qué jugar tanto con los perfiles cambiados? Hablo de Metili, de Alan, por ejemplo, Montier en el segundo tiempo. A mí me da la sensación que capaz les cuesta más llegar al fondo que uno supone que con este tipo de equipos por ahí la manera más fácil de entrar es por afuera. Y yo lo que veo es que muchas veces les lleva un tiempo más enganchar. Tirar el centro eso acomoda muchas veces a la defensa rival. Lo que veo yo es bueno. Lo decís por el... Jugamos un partido a pierna cambiada, me parece, ¿no? Sí. O lo decís en general de fútbol. No, lo digo porque lo veo también con Huracán. Con Huracán. Lo veo con Huracán que también... Juan Soñora por la derecha. Tuvo Metili por derecha y Alan por izquierda. Y Metili, ojo, tuvo desborde el primer tiempo. Sí. Pero siempre tenía que enganchar y ya la defensa como que la agarraba acomodada. Lo veo de afuera yo. No, eso es un detalle futbolístico. Muchas veces, cuando vos haces jugar a un jugador a pierna cambiada, pueden ser dos cosas. Una, porque se siente más cómodo para pegar al arco. Claro. Y te lo transmiten. Pero ahí tengo, perdón, tengo un contraargumento a eso. Esos argentinos. Sí. Si vos te fijás, los goles de media distancia, un argentino en el último dos años no tiene goles de tiro de afuera del arte. No te dije, pero no te dije que era el caso, ¿eh? Ah, ok. No, 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 estoy diciendo las dos posibilidades. Y la otra, que yo creo, es para que se meta para adentro para que le pase otro. El doblamiento, para afuera. Claro. ¿Me entendés? Entonces, vos me preguntas, en ese partido específico, ¿qué buscaba yo? ¿Vale? Que nos metamos. Que nos metamos. ¿Me entendés? Para dejar, para después caer afuera. Porque es diferente. Meter para sacar. Claro. Claro. Para que se le diga. Claro. Sí, era más compleja la idea, pero te la resumo en eso. Porque muchas veces, cuando el equipo contrario se repliega, te pone dos en banda casi siempre. Entonces, cuando tienen los dos así, si vos no estás muy bien parado en entre líneas, el que está por delante, el extremo, marca al del pase y marca al extremo tuyo. Y no provoca que el lateral salga para generar el espacio. Entonces, si vos lo traés por dentro, este ya tiene alguien a la espalda. Sí. Me explico perfecto. Claro, entonces, si vos te metés y después salís, cuando este hace el paso para adelante, ya acá te pierde de vista. Lo entiendo perfecto. Ahora, por ejemplo, pienso en el partido con Huracán. Un partido con Huracán. Y el argentino jugó con línea de tres. Siempre. Entonces, Metiri jugó por derecha. ¿Quién era el que tenía que pasar? El central. Vos decías el... Uno de los casos, por ejemplo. Claro, claro. Porque a mí me... A mí me gusta mucho... ¿Vos también le decís al estóper que llegue hasta ahí? El partido... A mí me gusta... Lo que pasa es que todo es que... A ver. Porque lo que no quiero... Fundamental de esto es que suene nada a excusa. Y más en este momento. Porque es muy fácil decir... Ay, que esto y que lo otro, ¿no? Una cosa es lo que a uno le gusta y otra cosa es lo que uno pudo trabajar. Es así. Cuando vos te pones a analizar los días netos que uno tuvo para trabajar, se termina la discusión. Los días netos hablo. Porque vos me decís... No, Pablo, es que tuviste cuatro días. No es mentira. Dos días, 48 horas después del partido no podés hacer nada. Veinticuatro horas antes de un partido no podés hacer nada. Entonces, contá los partidos que tuvimos en las semanas que tuvimos, cuántos días netos se pudo entrenar. Por eso digo que no quiero que sea una excusa. A mí una de las cosas que me gusta cuando jugás con la línea de tres es que los centrales pasen por fuera. O por dentro. ¿Me entendés? Creo que hay una solución que Argentinos nunca encontró, que es la salida de Kevin. Y esto ya hablo del proceso anterior, inclusive. Kevin rompía por dentro y Villalba muchas veces rompía por fuera. Bueno. Y claramente ahí Argentinos perdió una carta en ataque. No solo eso, sino que queda evidente que si subís a Kevin Coronel a la primera es porque tampoco se reforzó, digamos, esa posición. Y hoy estás como, estás adaptando ahí. Pero no voy a entrar en eso, en reforzarse, en no reforzarse, porque yo soy... No me quejo, nunca. Jamás me quejé. Se habrán dado cuenta que pueden buscar... No, no puede describir la realidad. Sí, pero cuando hablo yo, se está quejando. Porque yo soy partidario de cuando uno le dice que sí al equipo que sea, viene con su virtud, con su defecto, y es lo que hay. Yo no puedo estar quejándome, no, que ahora me faltan tres arqueros. No, me tiras. No, boludo, no hubieras agarrado. Es así. No, adaptarse no. No, te gusta o no te gusta lo que hay. Claro, ¿me entendiste? Nosotros ya lo habíamos, nosotros ya lo conocíamos a Kevin Coronel porque nosotros vimos todo. Y como el club, que creo que es brillante lo que hacen, es brillante Raúl como tiene las cosas desde el club, tiene un proceso con los jugadores, que está bueno que no salten etapas, ¿me entendés? Porque nosotros a Kevin lo teníamos, lo teníamos, y ahora estas últimas semanas decidí, ¿vale? Hace cuánto, digo, fue tres semanas que lo subimos ya definitivo. Creo que hace, es que hace tan poco que estoy. No, pero el problema es este, chico, que hace tan poco que estoy, y parece que es tanto tiempo que ya perdés la... Claro, perdés la noción porque creo que no se cumplió ni dos meses, me parece. 11 de octubre, ahora se cumplen dos meses. Entonces, cuando lo subo a entrenar a Kevin, me gustó, y me gustaba. Entonces, lo comuniqué al club con Raúl, y encantados. Entonces, una vez que se afirmó, se hizo de la primera plantilla y todo eso, opté por ponerlo porque creo que es un jugador que tiene mucho futuro. ¿Te hablo? ¿Cuál es tu interés o el rol que le das a las inferiores? En un club como argentinos, tenés cosas, por ejemplo, ya debutó Coronel, también el otro día, por ejemplo, pasó que Argentinos terminó el partido sin jugadores de inferiores en cancha, se estuvo hablando mucho de eso, también sobre todo con la tradición que tiene el club, que tiene... ¿Cuál? ¿Qué partido? Creo que fue el Concentral, que creo que salió redondo justo, pero no, lo pongo como un ejemplo. En general, ¿qué interés y cuál es el rol que le va a hacer a vos a las inferiores? Creo que claramente son fundamentales. De haber sacado a Fede, fue un error, porque pensé que le habían sacado la amarilla a él. ¿No se dieron cuenta? ¿No lo vieron? ¿Qué le hace así el árbitro? Claro, pero no era para Torren. Claro, y el partido contra Huracán, si se acuerdan, en el gol de contra, el que lo corre Fede con amarilla. Y no le voy a mentir, me cagué, porque digo, claro, en la segunda y lo echan. Y tuve la misma sensación en Rosario, que teníamos que arriesgar. Digo, nos agarran una contra, por eso lo quité a Fede. Pero mira, esa pregunta es muy fácil de responder. Si los que dicen o critican mi labor, fíjense, en todos los equipos que estuve, ¿a cuántos jugadores puse de categorías inferiores? Siempre. Siempre, en todos mis equipos, en todos. En Chicago, creo que fueron seis o siete de titulares, en Palestino, fueron como diez o doce. En Colo-Colo, ocho, nueve. Alarcón, él estaba el otro día, ocho, nueve. En Arabia, lo mismo. Siempre. Morelia, Tijuana, siempre. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar con los chicos. Es que me encanta. Entonces, claro, cuando me haces esa pregunta, yo digo, es que no vieron mi trayectoria, en el sentido que vos decís, y he puesto pibes en un clásico de 15 y 16 años, contra la U, en la cancha de la U, perdiendo 1 a 0, perdiendo 2 a 1. No me preocupa. Y venir al Semillero del Mundo, para mí es, y una de las cosas que estoy contentísimo es con la educación deportiva que tienen los chicos acá. Es brillante, chicos. Es brillante. Es brillante la educación deportiva que tienen los jugadores de inferiores. ¿Y en dónde destaca más? ¿Me entendés? ¿En la conducta disciplinaria? En todo. ¿En el compromiso para entrenar? En todo. ¿En los clubes fútbolísticos? Es un combo. Cuando yo hablo de educación deportiva, es todo. No llegar tarde a entrenar, aunque no juegues, entrenar siempre bien. Me seguís. Un ejemplo. El otro día estaban Fede y Marcos recogiendo las pelotas. Son cracks. Eso es educación deportiva. Tengo una pregunta. ¿Me entendés? Con respecto un poco a, que también se habla mucho del tema de Redondo, por lo menos desde mi punto de vista, en tu forma de juego. Sí. Me parece que esa función, hablando de funciones, de cómo juega, no sé qué poner. Sí, sí. ¿Quién no cumpliría mejor la función Moyano por cómo es el tipo de juego? Es decir, Redondo es un excedente jugador, que yo lo veo jugando mejor cuando hay doble cinco, que jugando tan solo, cuando vos pones adelante a Alan y a Metiri quedas como muy solo en la salida. Me parece que Moyano tiene un despliegue en la salida de un toque de primera y una velocidad que capaz Redondo no la tiene. Correcto. ¿Y por qué terminas jugando a Redondo? ¿Y por qué lo elegís vos? Es buenísima la pregunta. ¿Por qué? Pero te voy a contrarrestar. No, no, sí, sí. ¿A quién quitás? Jugamos con diez. Claro. No, no. No, porque juega Redondo, Alan, Metiri, los dos de afuera y dos puntas, para jugar con doble cinco, alguien tiene que quitar. Bueno, a eso es lo que yo te decía hace un rato en la charla. ¿Por qué juega Fede y no juega Moyano? No, no, seguime. A ver. Yo, lo que tengo que hacer es explicar lo que vos elegís. Yo, o como venía jugando mayormente al argentino, se juega con doble cinco, por lo tanto. Y un punta. Como vos quieras, después. Perdón, me pongo un segundo. Por ejemplo, algo que hizo, si tienes pienso en el proceso anterior, un muy buen partido para mí, el argentino, fue con River. Lo vi el otro día. Ese partido del argentino jugó con Moyano, Redondo. O sea, casi siempre la opción que podía llegar a salir era Redondo, tal vez por Alan o por Metiri, alguno de los dos. Pero Moyano era uno de los jugadores que menos salió en el proceso anterior. Era uno de los jugadores que más nos sostenían al equipo, casi como una rueda de auxilio. De hecho, yo hoy me estuve analizando y Moyano en el ciclo nuevo, digamos, en este ciclo, jugó tres partidos. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando yo llegué? Estuvo lesionado. No, no, estoy de acuerdo. Lo analicé todo igual. Ah, buenísimo. Entonces, buenísimo. Buenísimo. Y en ese partido, por ejemplo, con River, Gabi apostó por Metiri y Ábalos arriba. Arriba, sí. Y Metiri haciendo ese trabajo de retrasarse y devolver el cual muchas veces de segundo punta. Correcto. Y en esa rotación de los tres del medio, que entiendo que es una muy difícil decisión porque los tres siempre estuvieron muy bien. Alan, Metiri y Moyano. Sí. Es una muy difícil decisión. Gabi elegía sacar un delantero para que juegue uno más de ellos, muchas veces. Otras veces no. Con Fluminense, de hecho, no, con Fluminense también lo hizo. Con Fluminense también lo hizo. Pero digo, Moyano... No estaba a Abalos. Ah, no estaba a Abalos. Pero Moyano era un jugador que a mi criterio, y pienso en eso con Bartosombo, le daba mucho equilibrio y mucha rueda de auxilio en él. Sí. No sé si... No, no, sí, sí. No, no, pero... Pero coincido, coincido. Y ahí viene... No, es que a mí me gusta más Fede solo, solo porque creo que el despliegue que tiene físico en el sentido me parece óptimo para jugar solo. Tiene más cancha para jugar, más espacio para jugar, y creo que cuando lo encontramos a él, tenemos más soluciones a la hora de atacar. El tema es, por eso te lo pregunté, si yo tengo que jugar con dos, uno y dos puntas, alguien tiene que salir. Y no, 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 por eso, claro, no, no, tal cual, pero también, pero, claro, no, por eso, entonces, prefiero retrasar en juego a uno de los puntas que venga a buscar y no perder gol y sacrificar a alguien del medio. ¿Por qué? Porque tengo el dinamismo con Alan. ¿Me explico? Alan es capaz de jugar el doble 5... Alan tiene que ir a un espíritu redondo. ¿Me entendiste? Dice tu idea. Claro. Alan es capaz de hacer esto. Sí, tiene mucho despliegue, no se cansa. Exacto. Entonces, necesitamos doble 5, Alan viene acá. ¿Me entendés? ¿No? Porque a veces se juega solo en la parte defensiva. Defensiva. ¿Crees que ofensiva porque se gana más de lo que se pierde defensivamente con ese cambio? Sí, pero carece de importancia por los goles en contra que nos metieron en los últimos partidos. Es así, pero es fútbol, muchachos. Pero analizá los goles que nos hicieron, a ver si entran por ahí los goles. No, no, por eso, eso te iba a decir. Eso es lo que yo veo. Perdóname, perdóname. Si yo hubiera visto lo que ustedes me están diciendo, yo no me voy a tirar piedra sobre mi tejado, pongo doble 5, un enganche y saco un punta y me refuerzo más, pero nuestro problema, más que estar en la cantidad o en el nombre del futbolista que juega ahí de 5, para mí, que es algo fundamental, que creo que hasta después de Huracán para acá lo estuvimos mejorando un poco, son las marcas en ataque. Cuando vos atacás, estar marcando. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Además, yo tenía como un análisis que hemos hecho de algo muy raro que se le da a argentinos. Sí. Los últimos cuatro partidos los perdieron. Pero los cuatro partidos tuvo más las pelotas del rival, superando el 60 por ciento, y tuvo más llegadas que el rival. No sé si ese dato lo tenés. Todos. Todos. No sé. Saben que soy un enfermo. Todos. Yo también. ¿Ah, sí? Ah, entonces podemos hablar de números. Me gusta. Me gusta. No, no, pero podemos llevar también la charla a los números porque a mí me... Yo no me quería meter en ese tema porque por ahí me suena a chino, pero está bueno eso. Ah, buenísimo. Mi trabajo lo hago bien porque hace eso no, pero no hubiera caso. Buenísimo. A lo que yo voy es que generalmente cuando un equipo juega mal o se le achaca o la gente está con bronca es porque esos dos valores nunca están en positivo. Correcto. Entonces, si el déficit termina siendo más ofensivo porque al tener esos números que tenés es para tener más goles de los que hay capaz. Bien. Entonces, y siempre estamos viendo la parte negativa defensiva de que una contra, un error, porque el fútbol argentino, como en algunas disciplinas, como en aeronáutica o ciertas cosas, tenés que trabajar con un error cero. Correcto. Hoy un error en el fútbol argentino es gol. Lo dijiste vos y lo vemos en todos los partidos. Entonces, ¿crees que también hay que trabajar mucho más esa parte porque tanta tenencia, tanta llegada, que cerran goles, no termina de...? ¿Hay que darle más a esa parte defensiva? Coincido. ¿Hay un déficit ahí? Coincido. Coincido en que no concluimos la jugada en... A ver, ¿cómo te lo explico? Que no llegamos a tener una situación de gol por todas las veces que vos, por todo lo que vos estás diciendo. La posesión, recuperación en campo contrario. Eso es una de las cosas que se caracterizan de mis equipos que se trabajan. Que yo las quisiera trabajar. De todas maneras. Tal cual, ¿eh? Porque coincido al 100% con vos en eso. Nosotros por la tenencia... Es más, de hecho, había hecho, no me acuerdo, porque no me traje el dato. A ver, decímelo yo si no te lo digo. Es más, en los 9 partidos tuviste más la pelota que el rival. Sí, en todos. Y pases correctos y... Pero es más, el porcentaje me daba cerca de 64. ¿Pero en dónde? Ahí está la clave. No, no, posesión. Ahí está la clave. Te termino una cosa. En la posesión total, que bueno, yo no tengo la data que vos tenés. Sí, sí. Más posesión de la que tuvo River campeón en el campeonato pasado. Sí. Que fue el mejor equipo del campeonato. Entonces digo, ¿cómo no están saliendo las cosas con esos valores de posesión? También, después está, ¿dónde la tenés? El argentino generalmente está en campo rival también. Correcto. No es que la tenemos del 2 al 3, del 3 al 2, del 4. No, nos falta... Exacto. Es que yo coincido en eso, exactamente. Tenemos que, todo eso bien que hace, que hacemos, concluirlo en más llegadas. Patear al arco de ahí afuera. En momentos determinados. Como el otro día Villalba pateó afuera. ¿Cuántas veces viste? Entonces son pequeños detalles. ¿Lo tenés jugadores para pegar de afuera? Sí. Metíle, le pega al enano, le pega a Ábalo, te rompe el arco. Pero no se da, no lo vemos. Por ahí. Por ahí. Te estoy diciendo que lo... No, es que te estoy diciendo de mejor... Eso es lo que hay que mejorar. Ah, bueno, bueno. No, pero... No, pero... No, pero... Es que estoy... Te estoy diciendo lo que hay que mejorar con el dato que vos me estás dando, que coincido con vos, y yo te estoy diciendo que lo que hay que mejorar es ese porcentaje de posición que tenemos, terminarla con más opciones, con más patear al arco, con más centro de mejor manera, con concluir la jugada. Todo lo bien que haces hasta acá, ¿me entendés? Y acá, acá, tenés que terminarla. De todas maneras, Pablo y compañeros, me parece que los números, como bien vos decías, a nivel ofensivo, no están tan mal. El argentino es el segundo equipo más goleador del torneo, atrás de River. River tiene 23, argentino 17. Sí. Me parece que el déficit pasa, no justamente por la parte ofensiva, tenés el goleador del campeonato, y tenés dos temibles delanteros como Ábalo de Gondú. Heredia. Y por momento Heredia también. Sí, sí, sí. Así que me parece que la cosa pasa, quizás, por otro lado, al revés de lo que pasaba antes. Quizás antes, el problema, justamente, era ofensivo, antes de la llegada de Gondú. Sí. Y en defensa, digo, estaba bien controlada. Estaba bien controlada. Pero lo que yo te quiero preguntar, Pablo, es en tu presentación, en la conferencia que se hizo en tu presentación en la sala de prensa del Diego Armando Manadora, hablaste de que tu intención es, prácticamente, dijiste casi textual, vengo a molestar lo menos posible, no voy a tocar nada porque lo hecho está bien hecho. mostraste tu satisfacción al respecto, y te quiero preguntar si sentís que vas por ese camino, por no tocar tanto, o al final tuviste que tocar. No, volvemos a lo que te dije hace un ratito. Es, cuando vos te pones a analizar el tiempo que uno puede entrenar para poder darle una impronta a un equipo materialmente, es imposible. Claro. Es imposible. Aunque si yo hubiera querido inventar jugar con línea de dos, de cuatro, de ocho, de lo que sea, no te da el tiempo material para haberlo hecho, ¿vale? Y a lo único que fue fueron en pequeñas cosas, jugadores que volvían de la selección y por ahí no llegaban bien físicamente, cosas de esas, y darle ese cambio que creo correspondiente a cada partido con el estilo de cada jugador. ¿Me explico por qué? Porque si analizamos los goles en contra que nos hacen, vos decís, uff, te vuelvo a repetir otra vez lo mismo que dije antes. Son pequeños detalles. Nos están castigando. Pero, Pablo, con todo respeto, elegir poner a Metili y a Rodríguez como extremo a pierna cambiada en lugar de Cabrera y Montiel, que era lo que venían haciendo, ¿no te parece un cambio sustancial? Dependiendo por qué lo hice y en qué momento lo hice. ¿Había tres partidos seguidos? Es que son muchos detalles. No, está bien, está bien. ¿Me entendés? Nosotros creo que jugamos, a ver, vos que sos de número. No, seis partidos en 20 días, ¿puede ser? Tres y tres. Sí, sí, hubo mucho. Se me fueron cuatro jugadores a la selección. Verón, Gondú, entonces... Y Cesare, muchas veces... Por eso dije que cuando vos muchas veces contás la realidad, que por ahí la gente no sabe o... Los pequeños detalles esos suenan a excusa y no son excusa. Me cuenta de esto que decís. Tuve poco tiempo, muchos partidos encima. A Argentinos ahora le quedan dos en los que me imagino buscarán entrar a la Copa Sudamericana. Creo que hay chance en América del Libertador todavía. No, ya no. Ah, no, después de lo que terminó la última fecha no. ¿Buscarán Sudamericana ahora? Después de eso tenés un par de meses para laburar tranquilo. Ahí ponés los ojos en lleguemos al final del torneo y decís. Ah, es que hay que llegar al final del torneo, por supuesto. Es que esa es la ilusión. Todo lo que hablamos nosotros es por algo firmamos lo que firmamos con el convencimiento. ¿Me entendés? Y la ilusión que yo tengo por arrancar el sentido de un montón de cosas. Tonterías. Yo no puedo llegar y poner mis reglas, las reglas de convivencia. ¿Cómo hago? ¿Me entendés? Una tontería. Yo que sé, cada vez que termino un entrenamiento, jugar una docena de facturas a ver quién le pega mal al travesaño. Si no estás acostumbrado, no podés llegar. Entonces tenés que respetar y todo. Cuando se cumplen los plazos, ya podemos... Te estoy hablando de las reglas de convivencia. Como una tontería. Por ahí a mí me gusta que los jugadores estén una hora y media antes. O una hora. O veinte minutos. No lo sabemos. No lo saben los chicos. Es que casi no lo hablé ni con Raúl. Claro, pero no son las mismas reglas que tenía David. No. O sí. O muchas sí. ¿Me entendés? Pero, ¿cómo lo cambias con la vorágine del día a día? Si lo que tenés que estar más pendiente que lo único que importa es la competencia. El recuperar. ¿Cómo puedes tomar los cambios? ¿Cómo lo sentimos? No. Cero que... No. Del día a día. No te digo de todo el resto. No. Todos los trabajos. Cuando te cambian un jefe, cambian muchas cosas. Es buenísimo. ¿Qué pasa cuando vos cambias de entrenador? Que es lo primero que pasa. Se lesionan un montón de jugadores. Yo me centré en que no se lesionara ninguno. Prioricé eso. Yo tengo que priorizar cosas. Cuando hay un cambio de entrenador, al hacer cambios físicos, cambios futbolísticos, del entrenamiento, del día a día. Yo qué sé. Un rondo cuatro contra dos, con más intensidad, con menos intensidad, con más... En lugar de diez por diez, quince por quince, el jugador lo siente. ¿Por qué? Porque quiere meter, meter. Entonces, ahí es cuando se te rompen los jugadores. Entonces, en todos los procesos que hay cambios, fíjate que hay uno, dos, tres jugadores. Así que estaba Moyano lesionado. Alan estuvo ahí, que lo quité un partido a Alan porque estaba también... Montiel estuvo tocado con Montiel. Montiel, a Montiel lo tuve que sacar dos partidos sin que yo quisiera, con Colón y... ¿Gimnasia? Y gimnasia, las patadas que le dieron. Ah, Balón, entonces... Ese fue un pequeño detalle que capaz tenía que haber salido antes de la jugada del gol, que rechaza mal, que estaba medio mal. ¿Ves? Yo te puedo. ¿Ves? Detalles. Pero, esperá. ¿Qué minuto fue? Es buenísimo eso. 46, no sé. ¿Gastás una ventana cuando faltan dos minutos para entrar y no gastás ventana? ¿Me entendés? Por eso vos estás ahí. Porque lo hice con Colón. No sé si se acuerdan. Que lo cambié a Montiel en el 39 y lo puse al Tano. Y me quedé con dos ventanas para el segundo tiempo. ¿Me entendés? Entonces yo lo pensé eso. Dije, que aguante. Son dos minutos. Porque... Que atacan por ese lado. Perdón, yo me quedé de ese partido que hablás con Colón. Me quedé con una pregunta que... Sí. ¿Vos apostás en el entretiempo? Y bueno, perdón, pero... Es que está bueno, dale. Esa es la que nos hicimos todos. El otro lado, porque vos estás adentro. Sí. ¿Para qué sacaba Pupa y nos metía a Vera? Claro. ¿Por qué no Moyano en ese momento? ¿Estaba mal físicamente? Él se estaba recuperando. No sé. Porque era... ¿Qué mensaje hubo? Para mí estuvo bien el cambio, eh. Para mí, por cómo fue el primer tiempo, lo que le llegaron a Argentina. Evidentemente había que estabilizar el mediocampo. Pero yo en eso jugué al cien por ciento de acuerdo. Sí me llamó la atención el hombre. Ahí es donde me quedé como... Bueno, el cambio... Yo lo había hablado con Pupa eso. Pupa estaba para cuarenta y cinco. Ya sabía que iba a jugar cuarenta y cinco. Hicimos un primer tiempo. Si termina el primer tiempo, tres a cero, ¿estamos de acuerdo? Tres a dos, tres a uno. No. Por eso te digo. Me acuerdo. Tres a uno. Tuvimos. Entonces yo ya sabía. Y dije, ¿para qué nos vamos a meter a Moyano tan atrás? En el sentido de decir, si puedo tener un mixto. Y tengo los dos mixtos. Y si puedo meter otro. Porque poner un a cero en Colón no te vio a alcanzar. Vos sabías que no... Tenías que meter otro. Para terminar de matar el partido. Pero en tres minutos nos metían dos. El que no dejaron ni a Comás. Sí. Fue un golpe muy alto. Pero eso, como dice, que... Por eso estoy acá para tomar esas decisiones. Son pequeños detalles que te das cuenta. Si vos... Lo vuelvo a repetir otra vez. Yo creo que ese partido se sufrió mucho del final del primer tiempo. Los últimos 15 a 20 minutos nos llegaron mucho. Pero nosotros llegábamos. Por eso yo veía más la estabilización. No, no. Pero ese fue el partido que nosotros queríamos. El golpe a golpe en el primer tiempo. Ok. Por eso salgo con las tres puntas. Yo lo pensé así. Igual cerró mucho el partido de Colón. Es que... Es que estábamos... Viste... Trabajamos que tres a uno mínimo. O tres a dos, ponele. Lo que vos digas. Erramos mucho gol. Yo quería... Yo quería eso. Yo... Coincido. Quería el golpe a golpe con Colón en el primer tiempo. Porque digo... Si nosotros le metemos primero y yo iba en último... El clima va a generar que... ¿Qué me va a dejar? Más espacio para poder atacar de mejor manera. Eso fue lo que yo pensé. Entonces, cuando me pongo un acero lo pienso. Y no pienso ya en defenderme con el cambio. Pienso ser un poquito más conservador. Pero con un mixto. Claro. Y volvemos otra vez. Que no quiero que suene excusa, eh. Por favor, se lo pido, chico. En otro momento... Claro. No, pero... Pero en otro momento, yo viendo el partido... Agarro y en el entretiempo hago un 5-3-2 y se fue. Y ya está. Y ahora que me entre. Y me echo atrás. Echo atrás el equipo en el sentido de... Los puntas en la mitad de la cancha. Jugando de visitante con Colón. Ganando 1-0. Ellos que tienen que ganar sí o sí. Que ellos hagan los méritos para meterme los goles a mí. ¿Me explico? Te estoy inventando, eh. No te estoy diciendo que lo hubiera hecho, eh. No estoy diciendo... Ah, me voy a meter atrás. No, no estoy diciendo... Te estoy hablando de fútbol de que... En otro momento... Que fue el tercer partido. Ahora que surgió el tema del partido con Colón. Sí. Y ya hablamos también de los ajustes defensivos. Una de las grandes características de tus equipos es... La presión alta en defensa. Salir a buscar. Sí. La recuperación instantánea del campo contrario. Y quizás eso por lo menos desde mi punto de vista con Colón. No salió del todo bien por momentos. Y creo que eso Argentina lo termina pagando. Pero a partir de ahí y en los partidos posteriores. Yo considero que Argentina mejoró mucho en esa faceta. De ganar pelotas en campo contrario. Mirá. ¿Ves? ¿Crees que el equipo está ajustándose en ese sentido hacia ese rumbo o...? Es que fuimos dándole píldoras de los detalles. Entonces, si vos pensás que estaría bueno que sos de números, que saques cuantos días netos pude trabajar. No, pero está bueno. ¿Por qué? Porque a mí me encanta lo que vos dijiste. Son las características de mi equipo. Presión alta, pierdo y presiono. Y tener la pelota siempre en campo contrario. Recuperar. Uno de los datos que yo ya me fijo en mis equipos es cuántas pelotas recuperamos en campo contrario. Porque eso te evita correr 60 metros para atrás y todo. Si yo trabajo ese ítem solo, hay otros que me están faltando. ¿Me entendés? Entonces, esos días me centré en eso. En otros días me centré un poco más en el tercer hombre. En acumular un poco más por dentro para poder tener más juego por fuera. ¿Me entendés? Porque es de adentro, dentro-fuera o de fuera-adentro. Entonces, claro, en los días que pudimos ir trabajándolo. ¿Me entendés? Entonces, es ir en el día a día. Pablo, desde que llegaste, que tuviste dos meses que fueron muchos partidos. Hablamos del corto tiempo para entrenar. Sí. ¿Qué fue lo que estás notando de que vos metiste tu impronta? Y además, ¿qué es lo que falta? Que quizás tuviste un poquito más tiempo. ¿Con mañana se puede haber algo más? No. ¿Eso contra Vélez? A ver. Ya estamos en el sentido que... Son muchas cosas, chicos. Los chicos estos vienen trabajando sin parar desde el 5 de diciembre. Yo te lo pregunté, Rosario. Jugando, jugando... ¿El aspecto es importante y cómo están? No. Quieren. Eso es lo más importante. Vos los ves a entrenar. No tengo problema. Vean los videos de los entrenamientos. Me da lo mismo. A mí pueden venir a ver los entrenamientos. Lo que quieran. Sin ningún tipo de problema. Queremos ir a... No, Diego. Que venga. Escucha. Y vos mismo vas a sacar las conclusiones que yo te digo. 100% metidos. Pero hay un factor que es súper importante. Que es el psicológico. Pero no anímico. De que, uy, estoy hundido. No. El desgaste. Que vos venís del 5 de diciembre. De jugar tres competiciones. Sí. A un nivel y a un ritmo altísimo. ¿Vale? Donde tus expectativas estaban acá. En dos semanas. Te quedaste sin... En dos, tres semanas. Te quedaste sin... Y es todo. Es un todo. ¿Me entendés? Entonces, quieras o no. Eh... Llega un momento que la... No sé si la paciencia... Es que ya estás cansado. Sí, igual... Cansado. Yo creo que cuando se vino el proceso. Que se quedó sin Diego Argentino. Es que vos viniste. A mí me llama la atención que, como que... Los jugadores. Porque te estoy incluyendo acá. Pareciera que... Los psicológicos, físicos, mentales. Como que le dejaron una persiana. Y faltan tres meses para... Faltaba, ¿verdad? Para terminar el año. Eso me llama la atención. No. Fíjese también. No. Eh... Bueno. Es que eso... Esos son los datos. Sí, sí, sí. Es un taller de... Entonces... Entiendo la respuesta. Yo no estoy en la cocina. No. Pero es... Eh... Mirá. Una vez lo dijo... Mejor entrenador argentino... Gallardo, ¿no? Es... Es crack. Es crack. Yo lo admiro muchísimo. Es muy difícil en el fútbol sudamericano... Poder estar bien en dos competiciones... Solamente por la distancia de los viajes que tenés. Analizá... Qué equipo sale campeón de la Copa Libertadores... Y gana su campeonato. Está como quinto, Frivense, peor. Peor, peor. No, octavo, peor. Octavo, peor. Ayer estaba quinto, peor. Y llévalo a todos. Entonces son... Son datos importantes, ¿no? Pero... En Europa juegan... Cada tres días. No. Pero para negro... Pueden tener Europa... Tener... Hora y cuarto. Tres horas a Rusia. De España a Rusia. De Italia a Rusia. Tres horas, tres horas y media. Como mucho. Se terminó la película. El mejor... Termino. El mejor... Equipo de la historia de los últimos tiempos fue el Barça. Coincidimos. El imparable, el Guardiola. ¿Se acuerdan cuando hubo el... ¿Cómo se llama? El... El volcán en erupción con la ceniza que había. Que no pudo viajar en avión. Tuvo que ir en autobús. A Milán. Fíjate cómo periós. Se trajo tres. Son pequeños detalles que vos decís. Los jugadores que vos... Están acostumbrados a viajar una hora y media, una hora y cuarto. Tener todo. Lo hacen viajar en autobús. Diez horas, doce horas, quince horas. Imaginate eso. Todas las semanas. Y lo que te gustaba de tu impronta. Va a haber algo mañana que se pueda llegar a ver. Es... ¿A qué le llamas impronta? A mí... Lo que yo ya le quise... Lo que yo ya le quise... Meter al equipo... Esas pildoritas... Eso mismo. No. Esas pildoritas... Yo ya se las... Intenté... Intenté meter. Lo que estoy tratando ahora es de ir más a lo específico al partido. Como el tema de instituto, yo vi que... Tirando a los dos puntas hacia el lateral. Le podíamos hacer daño a un equipo que se iba a encerrar. Entonces, le di eso. ¿Me entendés? Y ahí está el tema del entrenador. Acertá o... O fallá. Vos me decís a mí lo que yo les voy a decir ahora. Se pueden reír o no. Pero a mí me gustó como defendimos contra el instituto. Que un equipo que te sale de la contra rapidísimo... ¿Cuántas contras nos sacó? En el minuto 97. Este partido con el instituto para mí fue injusto los usados. Yo me fui dolido. Es diferente. Dolido que caliente. O con bronca. Es diferente. Yo ya me fui triste. Ni siquiera me empinojaba. Con el máximo empinojado. Con el máximo empinojado. ¿Viste? Tuvimos... ¿Por qué vos decís...? Yo te quiero llevar un segundo a... ¿A dónde? Llevame a Cancún, a Miami. Llevame a otro lado. Está complicado. Está complicado, ¿no? Hasta las elecciones después ya. Anda a saber qué va a pasar. Eh... A ver. Yo te quiero llevar al juego. Y hoy me tomé el atrevimiento de ver todos los vuelos que le convirtieron a Argentina. Dale. Para mí el problema de corregir, si bien hablamos de la faceta ofensiva, yo siento que es lo defensivo. Dale. Y vos siempre preguntás en las conferencias, ¿cómo nos hacen los goles? ¿Cómo nos hacen los goles? Bien. Yo encontré... Y los estudiaste. Yo encontré... Sí. Encontré siete goles de centro. Y los siete goles del lado izquierdo. Centro del lado izquierdo hacia arriba. Hacia arriba. Ninguno fue del lado derecho. Y encontré cuatro goles de contra. Son seis de contra. Bueno... Eso lo tengo hecho, eh. Lo tengo hecho, eh. Hay que ver que se interpreta como contra. Hay que ver que se interpreta como contra. Está bueno. Está bueno. No me hagas bajar a buscarte la hoja, eh. Sí, sí. No, del mío, del mío, del mío. En el mío son seis de contra. Son seis de contra. Dos de pelota parada. Dos de penal. Y no me acuerdo más. Pero dale. Seguimos. Vas por buen camino. Bien. Bien. Está bueno. De centro. ¿Cuál es? De centro. De este lado. Hacia el derecho. Defendiendo a nosotros. Defensa izquierda nuestra. Defensa izquierda nuestra. El gol del Instituto del Segundo. Es una contra. Pero es un centro también de... El de Huracán. El de Talleres. Ahí vamos. El cabezazo de Colón. Bueno. Una de las píldoras. En línea... Perdóname. Una de las píldoras que yo le estaba diciendo a él. Que yo llevo entrenando. Es marcar al hombre en el área. No mirar la pelota. Hay un tema del área. Pará. Pará. Y sobre todo en los avances. Pará. Míralo con el Instituto. ¿Cuántas veces nos cabecearon que nosotros no estábamos pegados? No. No llegó. El contra el Instituto no llegó el negro. Venía de correr 60 metros. Es diferente. Porque estábamos pegados. Mirá todos los centros que nos tira Instituto. Si no hay uno de nosotros con uno de ellos pegado. Ok. Que los goles que vienen no estamos pegados. Pues no es más arriesgado que tratar de evitar que tiren el centro. También. Porque ponen del otro lado generalmente Cabrera baja y ayuda. Sí. O Redondo también se mueve. Sí. Y evita que tiren el centro. Y del otro lado es más fácil que nos tiene los centros. Pero no siempre. No pasa creo por el centro. Si el mediocampista baja y ayuda... En dos... No. En dos goles tuvimos la posibilidad de... Evita era el centro contra Huracán. Sí. Quedó con espacio. Lo teníamos cerca y no... No fuimos a taparse. Y éramos mal. Ahí está. Está en vez de un error de un viga que está empezando que no le voy a... No. No le pongo nombre. No, no, no. Estamos hablando de fútbol. No, no. Pero bueno. Yo no le pongo fútbol. También juegan los jugadores. Y una cosa es un error de un chico y otra cosa es un error de un jugador poniendo partidos primero. Sí. Pero no, no, no. Pero no le pongo nombre a eso. No. 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 No, no, no. No voy por ahí. Yo no voy porque se equivocó el futbolista. Estamos hablando de un tema del juego, de que cómo evitas que nos metan el gol al segundo palo como yo. Yo trato de marcar pegado. Porque un centro depende de la habilidad del rival. El yo marcar depende de mí. ¿Correcto? Yo te puedo poner un tres contra uno y se te le va de los tres. ¿Lo que va a tener más arriba central? Entonces, si tenés ese jugador enfrente, te podés caer, te podés trastabillar, te podés rebalar. Pero el marcar adentro del área, que vos no me cabecees cómodo, depende de mí. Entonces, una de las cosas que yo estoy tratando de entrenar, el tiempo que tengo, es de marcar en el área. De marcar en el área. No, de marcar en el área. No adivinar la pelota. A ver, ¿me entendés? Y evitar, perdón, ¿eh? Perdóname. Y se terminó. Fijate contra Instituto cuántos centros, más en el primer tiempo fue. Creo que nos tiraron cuatro centros del otro lado, al revés, de este lado para este. Fijate en el partido cuánto hay a un metro uno de Instituto. Estábamos siempre pegados. ¿Me entendés? Ahora, ¿y cómo evitas que te lleguen a esa posición? Porque hay algo, te lo pregunto, hay algo de la línea de tres que hace que el rival te pueda llegar un poco más por afuera. Por fuera. Yo recuerdo un movimiento muy típico del equipo de Gaby, que era que se metía... El contención. ...Loyano se metía de central y muchas veces hacía línea cuatro. Claro. Y eso muchas veces, me parece a mí, que evitaba que lleguen a posición de centro más allá de después lo que pueda ocurrir en el área, digamos. Vale, eso yo lo analicé igual que vos. ¿Cuántos equipos nos dominaron para poder meternos? ¿Cuántas veces? Sí, sí. No, no, es cierto que los argentinos no lo han dominado. Y eso, lo que vos estás diciendo, es trabajo. Y está buenísimo porque volvemos al doble cinco que decía él de Moyano con Fede. Entonces uno te sale y el otro se mete. Si yo quiero jugar con uno, ¿me entendés? Y con Alan de mixto, en el sentido de que vaya y venga, vaya y venga, el que se tiene que meter siempre sería Fede. Y Alan tendría la obligación de llegar a la posición de Fede. Entonces ya son dos cambios, dos movimientos que hay que hacer en una décima de segundo, que es más complicado, ¿me entendés?, de bascular y tratar de que el otro cierre en la línea de cuatro. Claro. En lugar de meterse este, yo trato de que este llegue acá. Porque yo no llevo los extremos tan arriba de extremos. ¿Me explico? No, porque tengo dos puntas. Ok. ¿Me entendés? Entonces yo trato de jugar con los carrileros entre línea, entre lateral volante. Perfecto. No lo llevo con el lateral, para generarle una duda a ellos. ¿Me entendés? Entonces al tener a los carrileros, entonces más retrasado, le puedo dar más libertad al cinco. Exacto. Para que no se meta, defensiva. Si va por allá, ¿qué hace este? Cierra por dentro. Y eso no sé si lo viste el otro día con el Tano. Sí, sí, sí. Eso no está claro. Entonces, al cerrar el Tano por dentro o Coronel por dentro, ya quedamos 3-2 o 2-2. Si ataca un central. Claro. Pero eso es trabajo, chicos. Eso es mecanizarlo, 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 mecanizarlo. Igual vos ese movimiento del cinco metiéndose en el central, por lo que vi, eso no lo veis tanto. No lo veo. Sí. Mucho. Mucho. Capaz que lo... Sí, sí. Con Fede. Con Fede. Vos decís acá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pensé que me decías en mis equipos. No, no, no. En mis equipos. No. Eso es algo que yo veo como diferencia del anterior equipo. Pero porque... Pero fíjate, cuando jugamos con los dos, hacemos eso. Y cuando jugamos con uno... Ahí ya no. Ahí ya no. Esa es la diferencia. A vos te gusta jugar más con un solo cinco. Depende. Depende. Lo que se ha visto mayormente a lo largo del siglo es que te gusta más jugar que los Del ciclo este. De ahora. Ah, sí. Estamos hablando de otro día de estos partidos. No. El día de juego es más ofensiva. Sí, siempre. Yo no me imagino que viví porque yo jugo de travesaña. No. Entonces, al jugar con un solo cinco. Sí. Tener a Alan y mentiré. Esa es tu idea. Es lo que más te gustaría jugar de esa forma. Sí, pero como... Y sacrificar un poco la parte defensiva. Porque se termina sacrificando un poco. Es inevitable. Sí. O le quieres atacar o le quieres defender. Sí, sí. Pero volvamos a una parte. Porque te vuelvo a repetir. Si vos jugás con dos acá, a alguien tenés que sacar. ¿Qué? De acá. Yo lo dije, y perdón, eso es opinión mía, no ni de me gusta más argentino ni de nada. Para mí, viéndolo, analizando desde mi punto de vista, en tu esquema de juego, Redondo no tiene lugar. Por más de que es un jugadorazo. Porque lo veo más efectivo a Moyano en la función de tu esquema de juego. ¿Pero Fede de interno a vos no te gusta, por ejemplo? Porque con... Sí, me invito a... Sí, me gusta de interno. Podría... Podría... ¿Y qué? Fede jugó mucho de interno por derecha. Mucho. Mucho milito. Y rindió un montón. Y rindió un montón. Y rindió un montón de cinco. Lo que se podría apretar es, en todo caso, para mí no es un... Apeti, Apeti. A... Alan. Alan, gracias. Sacar a uno y ahí pones a Fede. Y es más o menos la idea a la que vamos todos. El otro día... Pero... El otro día se te criticó mucho por eso. Pero... Antes del gol de Heredia, lo habías llamado a Vera. ¿Buscabas capaz que Vera vaya de cinco y liberarle un poco a Fede? ¿A Mati? Claro. Iba a sacar a un central. Porque... No, no, no. Iba a sacar a un central. 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 ¿Por qué lo llamó a Vera? Porque iba a sacar a un central. ¿Entonces quedaba parado? Que pasábamos con línea de cuatro. Claro. Pablo, y a mí hay una crítica que estuve leyendo muy frecuentemente. Yo... A mí no me cuenten nada porque no leo nada, no miro nada, no escucho nada y no me... No me... No, no. No, no. Hay una crítica que a mí personalmente para mí no le cabe al equipo en este momento y es que Argentinos desde que cambió de entrenador juega indiscriminadamente al pelotazo. A mí me parece que es una crítica que no cabe bajo ningún tipo de vista. No, pero... Vos no sos de número. No, pero todo el mundo, para mí, lo que tenemos... Por eso, por eso. A los números y hablando de que todos los partidos argentinos mantienen todavía ese índice de posesión altísimo. No, pero creo que no bajamos nunca de 400 pases. Por eso mismo. ¿Qué opinión tenés vos de esto de... No. Hay exceso de pelotazo? Porque muchas veces también lo que se criticaba en el ciclo de Gaby Milito... Pará, pará, pero no. No. Era que jugabas poco en juego directo. Y hoy que hay... No, pero... Esto como todo, mató a un perro y te llamas mataperro, boludo. Claro. Yo lo que veo... Si vos me hablas con instituto, te la doy. Porque consideré que era la forma... Vale, pero ¿cuántas veces saca el arquero en largo nuestro? Dale. 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 No ven los partidos. Otra cosa que es diferente, que es lo que acaba de decir él, que a mí me gusta atacar más, es una vez que salgo o encuentro los espacios, tratar de ir y atacar. Y terminar la jugada, que es lo que te dije, que creo, bajo mi punto de vista, nos falta un poco más de trabajo en ese último cuarto de la cancha. Porque nosotros hacemos bien las cosas todas de mitad hasta el área. Nosotros jugamos bien de área a área. ¿Me entendés? Entonces, claro, antes era tenerla, tenerla... Y a mí me gusta más, una vez que salgo de esa presión que no vienen a hacer, y está el espacio, irí a atacar. Irí a atacar, y atacar, y terminar la jugada. Para tirar el arco, tirar un buen centro, cabecear... ¿Me explico? Entonces, yo ante eso no te puedo contestar nada. Que el que diga que jugamos al pelotazo, que te contesto. Porque todos los inicios de jugada nuestros son todos por abajo. Salvo contra Talleres los últimos tres minutos del primer tiempo, que para qué iba a arriesgar si íbamos uno a cero, ¿no? Ese partido, uno a cero. Creo que fue una o dos veces que sacamos el arco. Si fuera en una conferencia, remarcaste, que a veces era mejor salir en largo, porque hemos perdido pelotas tontas por no salir en largo. No me acuerdo si fue la conferencia anterior o la otra. También igual es como algo... No, pero es muy puntual. Pero también se remarcó, pero ahí en algún partido le dio... No, es muy puntual eso. Por eso digo, matá a un perro y te llaman mataperro, no es así. Es muy puntual. Es muy simple. Conta cuántos saques de arco tuvimos en todos los partidos y cuántas veces le pegamos para arriba y se terminó la discusión. ¿Me entendés? Entonces, te estoy diciendo contra Talleres los últimos... Creo que fueron los últimos dos saques de arco, me estoy acordando ahora, que me acuerdo que le dije a Arias que nos vamos. Y aparte, hay en determinados partidos que nosotros tenemos jugadas para jugar en largo. Hay una cuestión que creo que el ejemplo más claro es el partido en Vicente López con Platense. Con Platense, sí. En el primer tiempo, Platense sale decidido a buscar, forzar el error de argentinos. El error nuestro, correcto. Y argentinos, cuando logra soltar ese primer tiempo, en el que Platense hace el desgaste... 30 minutos. Empieza en el segundo tiempo a jugar y a encontrar los espacios y no se llega a la victoria porque... Porque no quiso entrar. Y la clave de ese partido, nosotros tirábamos y veníamos y el extremo, el extremo, el carrilero nuestro, el lateral de ellos saltaba. Y la clave estuvo que el central de ellos no saltaba. Por eso, cuando los últimos 15 minutos, 10 minutos... Retrasamos Heredia, ¿no? Exacto. Entonces, retrasamos Heredia y ahí empezamos a conseguir todos los espacios que por ahí, en los 30 minutos del principio, no lo pudimos encontrar. Pero yendo de adelante. De adelante, exacto. ¿Me entendés? Exacto. Perdón. Yo, chico, quería cerrar lo defensivo que me quedó ahí algo pendiente. Dale. Yo lo que veo es que los primeros tres partidos jugás con Di Césare, Torren, Villalba. ¿No? Ese fue tu defensa los primeros tres partidos. Sí. Después hay un quiebre que se produce en el medio. Para mí, Argentino, hasta ahí, como por lo menos a nivel resultado, uno estaba conforme, me parece. Se terminó la película, ese resultado. Hay un punto en el cual Argentino empata con Independiente y a partir de ese día no volviste a repetir defensa. La defensa fue de golpe derrotando un montón y uno suponía que, bueno, hay que corregir los errores defensivos, pero al final es como que nos fuimos de Guatemala a Guatepeor. ¿Qué pasó entre medio de eso? El otro día. Hubo un partido que Villalba fue al banco, que también eso... Como salió el partido anterior con Gimnasia de Villalba. ¿Por qué lo cambió? Estaba tocado. No, no, estaba tocado. Por eso son cosas que no... Estaba estirando. No pudiste meter la defensa por un tema físico. Entonces, vos pensás que a Luquita lo saco en Gimnasia porque estaba casi acalambrado. Porque ya le estaba tirando, ¿me entendés? Y a Miguel hay que cuidarlo. Es la realidad. Está bien. ¿Cuántas lesiones tuvo en el año? Muchas. Entonces la rotación no fue por un tema de rendimiento, fue por un tema físico. Te lo dije antes. Perfecto. Algunas puntuales, sí, si hablamos de todo... Eso se fue muy en contra para sostener una defensa a la zona. Pero es lo que... No, pero es lo que hay. Es a dónde vine y en el momento que vine. Ok. ¿Me entendés? Y los únicos cinco días, cuatro días que yo pude entrenar, se me van cinco jugadores. Esa es la realidad. Y una pregunta. Entonces, perdóname. En esos cuatro días, ¿qué haces? ¿Los metés en lo físico? ¿Le querés meter algo de lo tuyo? ¿Reforzás lo que estamos haciendo? ¿Qué haces? No te podés pasar. Y también le tenés que dar libre. Que son chicos. Que tienen vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando sale Torre... ¿En qué partido? No, 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 no. Como sale el once por la quinta amarilla. Fue ayer. El último, sí. El último. Con Instituto. Vos priorizás a Galván... Por derecha. Por derecha. Sí. Y un marco en el centro. Marcos lo terminaste encontrando mejor de libero. No, no. Esa es un partido. ¿Y César y Galván o Galván y César? No. El orden de los factores para mí no altera el producto. Pero las características... Pero las características... Ahí está. No es lo mismo. Ahí está. Porque jugaron un partido así... Pero depende de quién. Para mí juega mejor. No, no, no. César y César y César y César y Galván por afuera. Depende de cómo. Depende de cómo. Aquí se vieron mejores resultados. No. Que ponernos al revés. No porque perdimos con los dos de la misma manera. Más allá de que perdimos un partido luego... Ah, vale. Bien. Y se ve que juega mejor... Pero va a ser mucho... Depende del delantero que te toque. Yo lo miro así. En diferentes procesos o en diferentes equipos vos ves que el central es siempre el mismo y el que va por la derecha es siempre el mismo. Correcto. Cuando yo llego... Cuando yo llego... Cuando yo llego... ¿Dónde está jugando Marco? Sí, en la derecha. Pero yo para mí no estaba jugando tan bien ahí porque juega mejor. No, pero pará. Estamos hablando de gustos y de opiniones personales. No. Es una realidad. Entonces... ¿Qué hago? Me hiciste respetar la posición. No. Estaba ahí porque no estaba mal y Miguel no estaba mal. Y Luca no estaba mal. ¿Me entendés? Entonces... Si nosotros... No tendría que haber obligado a hacer los cambios que hice por ahí... O lo hubiera... No. O lo hubiera sacado a Miguel. Lo hubiera metido acá. Lo hubiera metido al negro. ¿Me entendés que no? No sé qué hubiera pasado. Pero fue un... ¿Y por qué decido el tema? Porque en este partido no quería atacar tanto con los laterales. ¿No se dieron cuenta? No. ¿Me entendés? Era que juega en el largo. Claro, cruza. Exacto. Exacto. Entonces, claro. Son detalles que te lo va marcando. Entonces, claro. Es fácil decir. Cuando el negro jugó bien por derecha y Marco jugó bien de central por el medio. No. Esas son sus posiciones. Por eso te dije que, bajo mi punto de vista, es lo mismo dependiendo del rival que vos tengas y de lo que vos quieras hacer. ¿Me entendés? Si yo sé que tienen un... No sé qué sé. Van a jugar con 2'9 chiquititos y rápidos. Y yo prefiero poner a los stoppers que sean bastante más rápidos y uno un poco más lento en el medio. O al revés. Si voy a salir jugando por la derecha, pongo al que tenga más calidad por la derecha y al que menos tenga calidad por el medio. Entonces, son detalles que uno lo va viendo con el rival. Pablo. ¿Me explico? Sí. Nosotros somos medios partidarios. Y entenderás que somos los receptores de las dudas, de las consultas, de las elaboraciones de la gente. Sí. Que son lógicas. Obvio. Obvio. Te las imaginarás. Y, sobre todo, cuando tenemos un plantel, que prácticamente es el mismo con respecto al primer semestre y al segundo, es más, entró en valor incluso con algunas incorporaciones en el segundo semestre que en el primero, pero con un rendimiento totalmente distinto. El primer semestre, muy poco tiene que ver con el segundo. Con el segundo. Con el segundo. A partir de eso, la gente se plantea y se pregunta, y te quiero trasladar la pregunta a vos, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo están los jugadores entre sí? Sí, sé que manejar, conducir un grupo de tanta gente es muy difícil. Perdóname. ¿Entre sí? Entre sí, con vos. No. Es decir, todo lo que se pueda... Que en ese sentido hay que estar tranquilo. Está bárbaro. Te vuelvo, te vuelvo a repetir, tienen los videos de los entrenamientos a su disposición para que vean cómo entrenan. ¿Querés que te pasen los GPS sin problemas? Si hubiera algún problema como los que pueden llegar a surgir cuando uno no tiene los resultados que quiere, se sabría, lo sabría puntualmente. Che, este está peleado con este, no aguantan más al entrenador porque es... Ustedes lo saben. No es el caso, chicos. ¿Tú sabes aprovechar? Hay mucha gente que preguntó lo de la cura de humildad en el partido Concentral. Esa declaración generó mucho revuelo y ahí es donde empezaron las suspicacias de, che, está todo bien con el plantel, está todo más del vestuario. ¿Pero qué tiene de malo cura de humildad? No, porque uno cuando habla de cura de humildad uno interpreta que no es futbolístico, sino que hay un tema de ego por ahí, un tema de... Entonces, está bueno explicarlo. Bueno, lo dijiste cuando uno interpreta. Ante eso, la interpretación es libre. Y cada uno la hace como quiere o como le conviene. ¿Sí o no? Sí, sí. No. Es un presente que yo estaba, vos... Vos me viste la cara, ¿no? Nosotros somos los receptores... Me viste la cara. Vale. ¿A qué? Nosotros somos los receptores y los mensajes de la gente que nos dicen, el técnico habla de esto. ¿Qué pasa? Sí. Quizás podrías parafrasear, para explicar realmente el objetivo 100% de tus palabras más claro para el que capaz le quedó alguna duda y no se lo entendió. Simple. Lo que yo quise decir en eso, que se lo dije a los... Por eso lo dejaste en claro. Ah, se lo dije, por eso lo dije en la rueda de prensa, ¿no? Si no, jamás lo hubiera... jamás lo hubiera dicho. No fue con el ánimo de hacer daño, sino de pinchar. No, la reacción con el punto estuvo. Sí, sí, sí. Ahí te doy la derecha y lo dije el otro día en vivo en la rueda. Exacto. Es un poquito de orgullo. Están delante de un plantel que es brillante, chicos. Como todo, son muchos. Hay algunos que no jugaron nunca, que no estarán contentos porque quieren jugar y llega a fin de año. Pero vos los podés entrenar y hay un detalle que es buenísimo, ¿no? Un ejemplo te voy a poner porque creo que vale la pena. Leo González, que no jugó nunca, es uno de los mejores entrenadores y el más compañero de todos. Cuando lo pongo para el suplente hace lo que van a hacer los jugadores de Vélez. Son detalles. ¿Me entendés? Cuando vos ves los entrenamientos y ves que los que no van a jugar juegan como Vélez, juegan como instituto. Los ponen de problema cuando no tenés tiempo para trabajar y necesitas esos 20 minutos de los que no vas a poner. Y todavía que no me van a poner, que tengo que jugar como instituto, que te vayas a la mierda. Bueno, no pasa. Es al revés. ¿Me entendés? Entonces lo de la cura de humildad fue más por otro lado. Para que se den cuenta de... Los sacudidos. Un poco. Bastante. Pablo, para ir cerrando. Sí. Con el diario del lunes te voy a hacer esta pregunta. Estamos bien. Estamos bien. Tu venida al club, a la institución, era una vieja aspiración de esta dirigencia. Lo declaró Cristian muchas veces. Y mía. Solo que no se había dado las condiciones anteriores. Pero también es cierto que vos hacías mucho tiempo que no dirigías en Argentina. La pregunta con el diario del lunes. Sí. ¿No hubiera sido ideal que vos puedas venir, pero no asumiendo inmediatamente la dirección técnica, sino que Sermatén cumpla el periodo hasta finalizar el año y que vos estés acá observando al equipo, observando al fútbol argentino en general y demás? Te lo pregunto con el diario del lunes. Te lo respondo muy rápido y con el corazón. Eso es por los resultados. Pero cuando de las dos partes, tanto del club como dijo Cristian, como de mi parte, era un sueño, un deseo poder entrenar argentino, todo lo demás… Al final no lo iba a hacer, pero llegaron a un acuerdo de decir, vengo, me instalo acá, miro, me analizo y arranco… No correspondería… No correspondería… No correspondería… Primero por las ganas. Bien. ¿Vale? La ilusión. Ustedes saben donde yo estaba antes. Yo me vine con tres pantalones cortos y cuatro remeras de los superhéroes. Yo estaba de vacaciones. Sí, sí, aparte lo escribiste en tu libro, las ganas que venía de ser director. ¿Me entendés? Entonces, yo dejé toda mi familia, mi hija esperando… Iba a empezar la universidad y la dejé colgada en Madrid. Me tomé un avión y vine para acá corriendo inmediatamente ya, porque cuando se te da la oportunidad, que coincidimos, de los sentimientos de venir acá, de venir argentino, a mí no se me pasaba por la cabeza, mi vida iba por otro lado. Pero cuando me llamó argentino, dejé toda mi vida por la ilusión, por las ganas, por todo lo que significa para mí. Entonces, ante eso, el razonamiento que vos estás haciendo carece de importancia. No, está bien, está bien. ¿Me entendés? Pero digo, para tener ese tiempo de análisis, teniendo en cuenta… Sí, pero… No… Pero una cosa es que no dirija… Estabas consustanciado… Sí… No… Con todo… Yo veo todo. ¿Sabes? Soy un enfermo y muchas veces me dicen que soy obsesivo y eso… También miré toda la liga japonesa, fuera de broma. No, a ver… Yo salgo de lo que es fuera de la futbolística. Si no, ¿cómo estás vos? Pensando en… La gente, obviamente, te critica mucho… Bueno… El otro día te cataron en contra… ¿Cómo hacés vos, mentalmente, como para trabajar tranquilo? Sí… En todos los procesos donde estuve en todos los clubes, siempre empecé de la misma manera. Siempre. En San Lorenzo, tuve siete partidos, ocho partidos sin ganar. Quedando eliminado de una Copa Libertador en el medio, perdiendo contra el último 3 a 0. Y en el último partido perdíamos 2 a 0 en los primeros 20 minutos del partido. Y después de ahí ganamos nueve seguido. En Colo Colo me pasó lo mismo. En Palestino, en Chicago… En todos los lugares me pasó lo mismo. Por eso no me… Te jode, te duele… Y más por los sentimientos que uno tiene por el club… Pero… Yo sé que esto termina bien, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y las ganas… Y las ganas de que termine bien… Es más y mejor, como yo digo. Entonces… Entiendo la calentura, entiendo las puteadas porque es fútbol. Esto es fútbol. Si no, me hubiera dedicado a la orquesta o a lo que sea. Pero… No me preocupa más de lo que me tiene que preocupar. Porque yo vengo a las seis de la mañana y me voy a las nueve de la noche todos los días. Entonces… Cuando uno hace las cosas con amor, responsabilidad y pasión… Es cuestión de tiempo. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo.